Muy buenos días. Coronación Carlos III ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial de Televisión Nacional de Chile. De este hecho histórico, la coronación del rey Carlos III marca la primera vez que millones de personas a nivel mundial, entre esos muchos de nosotros, veremos por primera vez una coronación en vivo y en directo, ya que la última vez que esto sucedió fue en Inglaterra, en 1953, hace exactamente 70 años. Tenemos todas las señales desplegadas en este momento, fue la coronación, recordemos, hace ya 70 años de la reina Isabel, pero no mucha gente tenía acceso a los televisores como lo estamos viendo en estos momentos, justamente desde sus casas. De ahí la relevancia de este momento hasta sus hogares.